Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Estamos aquí un día más en los Sims 4, ¿vuestra serie favorita o no? ¿O sí? No sé, ¿cuál es vuestra serie favorita actualmente? De las que están en el canal, la 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 Me interesa saberlo, me interesa Bueno, cuando publico este vídeo ya habré colgado un directo con la nueva rutina de vídeos Tanto de este canal como del otro, pero sin embargo hoy también os lo voy a contar en este canal Por si no me seguís en Koala Vlog, si no visteis el directo que hice el otro día Yo os lo cuento fácilmente, mientras le doy la tecla de play Y estoy aquí bailando, sabrosón, mira, es que estoy a tope Yo estoy siempre a tope, tío, en los Sims ¡Vamos! ¡Bien! Me encanta Bueno, está en Eko haciendo los deberes, si no me equivoco Creo que ya los tiene a punto de terminar Sí, los acaba de terminar, de hecho Pues venga, déjalos y vente a bailar aquí conmigo Natalia está durmiendo porque volvió muy cansada de trabajar Y claro, son las 6 de la mañana y realmente es mucho más lógico estar durmiendo Que no estar haciendo los deberes o bailando Pero en esta casa no somos normales, por si todavía no os habéis dado cuenta ¿Eh? Habéis visto el nuevo look de Eko que el otro día me iba ya muy trabado al final Y no os lo pude enseñar bien, mírales, 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 pero qué bailes este Bueno, las clases de Eko empiezan en una hora Vale, estamos más o menos, vamos a ir a duchar a Eko A ver si le da tiempo antes de irse a clase Ahí está la bañera Darse un baño, ok Está bien porque yo como ya soy de nivel 10 en mi curro Ya no puedo ascender más Pues no curro tanto, ¿sabes? Me dijiste, y joder, está mucho rato solo Porque el otro día, el primer día Se fue, nada más llegar, se fue al colegio Y luego nosotras nos fuimos a currar Hasta las 11 o las 12 de la noche Y pasó toda la tarde solo Fue un poco caos el primer día Con todo el bullying que le hicieron, pobrecito mío Pero, pero bueno, ahora hasta dentro de dos días yo no trabajo Por lo tanto, realmente estoy bastante tiempo en casa Además, entre que no duermo y tal Yo creo que sí que voy a poder estar bastante tiempo con él Se nos están pudriendo las plantas del jardín Bueno, no pasa nada Vamos a hablar con nuestro hijo Que prácticamente no hemos hablado Vamos a contarle un secreto Vamos a contarle que es adoptado No, ya lo sabe, evidentemente es muy mayor para estas cosas Los que no lo saben, será porque, yo qué sé No se lo han dicho y lo ha adoptado un bebé Yo no creo que se crea Que acaba de aparecer por mitosis aquí Crecidito en mi casa Me sale la mejilla A ti quiero mucho, hijo Eres el hijo más punky, más guay del mundo Y nada, vamos a ver los deseos de cada uno Vamos a intentar cumplir los deseos que nunca lo hacemos Y eso nos viene luego de puta madre Para conseguir puntos para mejorar a nuestro sim Y que no esté siempre tan agobiado En plan, oh, Dios mío, me estoy muriendo de sueño Dos minutos, no sé qué Entonces, sabemos que en eco Es hora de ir a clase, en eco Es hora de ir a clase y dejar de hacer eso Sabemos que en eco, por ejemplo A ver, ¿puedes dejar de hablar? Gracias Es un diablillo, diablillo inquieto Entonces quiere jugar, quiere bailar Eh, he bailado y no me han dado horas No pasa nada Luego bailaremos más Porque en esta casa bailamos mucho Y quiere jugar en la estructura esta que tenemos en el jardín Eh, o sea, que genial que la tengamos Y para, o sea, que tenemos que conseguir puntos de satisfacción Haciendo, consiguiendo esos deseos Por ejemplo, yo soy culturista, creo Y quiero ir a correr Vale, quiero ir a correr Y quiero hacer ejercicio en tres solares distintos Así que luego iremos a visitar Con el trozo de arcilla se vuelven locos Luego iremos a visitar a alguno de nuestros vecinos Y Natalia a ver cuánto le falta para que se despierte Vale, todavía le queda Así que me voy ahora mismo a visitar a nuestras vecinas cachondonas ¿A cuáles queréis que visitemos? Bueno, bueno, aquí estamos Estamos en la casa de Angelina Jolie Y la estamos viendo entrar Presentación amistosa No sé, espera, vamos a llamar a la puerta primero A ver si nos dejan entrar Y vamos a ver qué pasa Esta casa también la hice yo Es así, muy pijilla Me gusta el rollo oriental que tiene Y aquí está Angelina Jolie Que tiene a sus dos hijos recién nacidos llorando La pobre Vamos a presentarnos Hola Angelina, ¿qué pasa? Te veo ocupada Te veo un poco... Un poco estresada, ¿no? Voy a alegrarte el día Eh, ya está Ya te he alegreado el día ¿Quieres que te ayude con estos bichos? Madre mía Se ha dormido de repente Muy lógico Muy lógico Crecer, poner cara de tonta Y una mecer, hacer gororitos Yo quiero un bebeniga para hacer todas estas cosas ¿Qué es esto? ¿Hay platos sucios aquí? Mira, me acaban de pagar un montón de pasta Por un montón de libros que he escrito Culturía cómica Youtubers en acción Libros... Libros buenos, buenos, eh Cambiar para... Voy a ayudar a Angelina con sus hijos La veo un poco Estresada Voy a darles el biberón Y a chuchar, a curar Y cambiar el pañal a sus hijos Y así luego Puedo hacerme un poco más de caso Os voy a enseñar un poquito la casa Esta que hice Eh, aquí está la habitación Que digamos De, de los padres Con un ordenador Bueno, ahora tiene dos cunas Porque han tenido gemelos Luego aquí hay una habitación De, dos de los niños Que tienen mesas para Hacer los deberes Aquí hay unos deberes Tirader Y no sé Es una habitación bastante mola también Luego aquí hay una habitación De otros dos niños Es que tienen un montón de hijos, eh Ojo Mira, voy a poner las paredes Para que... Ahí va Pero esto no es lo que quería hacer Eso ¿Veis? Mira Ah, qué mola Esta habitación es Es como súper wonderful En plan así Rosa de la vida De la life Y luego Aquí en la parte de arriba Hay un baño Y en la parte de abajo Según entras Tiene aquí una especie de cocina Con comedor Está todo junto Me gusta Y aquí está el salón Y el escritorio Y este Este escritorio Es porque creo que Angelina O Brad Pitt O alguno de estos Es agente secreto O algo así No sé Es como muy oriental La casa Me gusta mucho Me gusta mucho también El jardín Que tiene aquí Para sembrar cositas Y tiene la zona esta Que es súper En fin No sé Es un poco una chorrada Pero a mí me gusta Me gusta el rollito El rollito de este baño también Está guay Otro estilo Más oriental Que la nuestra La nuestra es como más moderna Es como más mona No sé Mira, mira Qué bien mapaño Qué bien mapaño Madre mía Es que no paran de llorar Estos niños Qué agobio Yo soy buenísima Bueno Vamos a centrarnos Porque yo había venido A este solar Para hacer ejercicio Y que me dieran La recompensa De mi aspiración De culturista Así que voy a ponerle A hacer una sesión De ejercicio épica En esta máquina De pesas Mira, los dos bebés Ahí al fondo Están durmiendo Soy una buena madre Voy a ser una buena madre Cuando tenga un petit nigga Vamos Vamos Ya está, eh Creo que nos han dado ya La recompensa Entonces ahora Solamente tengo que Hacer footing Y footing Y footing Así que la voy a mandar A hacer footing Y luego vamos a volver a casa Hostia, es que Angelina Los tiene un poco abandonados A los hijos Yo se lo digo Y yo me he puesto A darme una ducha Aquí en la casa De Angelina Jolie En plan Me estoy duchando En casa De Brangelina Todo muy lógico Vete Vete a hacer footing Vete a hacer algo útil Con tu vida Deja de ducharte Ya está bien, hombre Mira que acaban de llegar Los 200 hijos De Angelina Jolie Y Brad Pitt Y creo que también Ha llegado Brad Pitt De hecho Voy a bajar un piso Hombre, Brad Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Vecinos normales ¿Qué pasa? Te alegro el día, hombre Claro que sí Mi hija preferida De Angelina Jolie Y Brad Pitt Es esta Que no sé si sabéis Que tienen una hija Que es preciosa Y quiere ser un chico Y ellos más o menos Se lo aceptan Se viste siempre Con ropa de chico Y ahora tiene el pelo corto Es súper mona La chavala Y es brutal Porque es totalmente Transgénero Bueno, deja de hablar Con Brad Pitt Y vuelve a casa Que aquí ya hemos terminado Todo lo que queríamos hacer Venga Bueno, pues acabamos De volver a casa Eneko también Acaba de volver a casa Del colegio Yo estaba coqueta ahora Porque estaba loca O algo así Vamos a ver Donde está Eneko Sims extrovertidos Eneko es extrovertido Los sims con este rasco Necesitan relacionarse Más a menudo Pero eso fortalece Los fortalece emocionalmente Pues nada Aquí estamos hablando Toros Los de la familia De la casita del monte Porque la planta No puede No puede hablar con nosotros Lógicamente Sería un poco raro Le estamos atosigando Aquí como buenas madres En plan ¿Qué has hecho en el colegio? ¿Ves? Oh, ese plano Ese plano epic Esa mirada de Está hecho un ligón Con el pelo punky Que se ha puesto Es un sex symbol Va a ser un sex symbol No sé por qué Me acabo de alejar En plan Bueno Te hacen bullying No, soy muy feliz Mira que sonrisa Profiden Nuevo nivel Eneko ha alcanzado Nivel 2 En la vida De relación social Qué bien Qué bien Vale, Natalia Limpia la mesa Mientras él termina De cenar Y yo Y yo vuelvo a estar Aquí bailando En plan ¡Vamos! Rave loca Bueno, bueno, bueno Lo de ser madre No me ha No me ha quitado Las ganas de fiesta No pasa nada No pasa nada Bueno, cenemos todos Que hay que comer Chicos ¿Qué tal el día? De puta madre Hoy he jugado Con un barco pirata Tío ¿Qué dices? Loco ¿Un barco pirata? En clase Claro que sí Hombre Imaginación al poder Sí Hay un pirata Está como una cabra Este niño No pasa nada Yo tengo que lavar los platos Le está pensando Natalia Yo estoy pensando A mí misma Porque me quiero mucho Te quiero Sí, yo también No te vamos a comprar Un móvil Porque eres muy pequeño Todavía Osos 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 Pardos Osos Pardos Osos Pardos Osos Pardos Vale, estoy como una cabra Y se ríe Neko Tengo sueño Chicos, ya me voy Vale, Neko Tienes sueño ¿Has hecho los deberes? ¿Has hecho los deberes? Son las 8 de la tarde Es una buena hora Para hacer los deberes Deberías subir Y sentarte el culo En tu silla Y ponerte a hacer los deberes Vamos a ver Neko Deberes del colegio Hacer los deberes Y luego te vas a dormir Pero que no me entere yo Que te vas a dormir Sin hacer los deberes Es que Oy, oy, oy Son las 9 Has tardado una hora En subir la escalera Una hora de reloj Muy bien Todo muy lógico Natalia se va a dormir Efectivamente Y yo como no duermo Pues nada Aquí A Jogorio Y Neko está a punto De terminar los deberes Oh yeah Ya está, ¿no? Venga, pues a dormir Corriendo Que son las Casi las 11 Suena de ir a dormir Pero ya Tenemos que conseguir Que vaya a clase Estando centrado A ver si todo le va mejor Y yo en cuanto Mi familia se va a dormir Empieza Empieza la noche De koala Que peligro, chaval Tengo aquí Las luces encendidas La música Toda hostia Yes Estoy hablando sola Ey, el amigo de Natalia Hola, tío Hola, mira Le estoy hablando Por encima del seito Super yankee Ahí en plan Hey, ¿qué pasa, Mike? Muy bien ¿Cómo se llama? Mark Hola, Mark ¿Qué pasa? ¿Qué tal tus hijos, Mike? No tengo hijos, tía Me voy corriendo Me das miedo Bueno, voy a aprovechar Que mi familia duerme Voy a arreglar el jardín Voy a dar de comer a Chloe Voy a jugar un rato con ella Y voy a esperar A que se despierten Con el desayuno hecho Y voy a limpiar todos los platos Si es que Estoy hecha una madraza Con esto de no dormir, ¿eh? Me pego la fiesta Tengo tiempo pa' todo Tengo Tengo tiempo pa' todo Voy ahí Puestísima Todo el día Sin dormir ahí Voy a preparar Unas tostadas Ración de fiesta Porque voy a hacer Ocho tostadas Para que nos sirva Para un buen rato Para desayunar Para cuando se despierte Mi preciosa familia Me acabo de dar cuenta Que no compré Este cubo de basura Que quería comprar Borré el que teníamos Pero no compré otro Así que bueno Lo acabo de comprar ahora Y ahora estoy ya Lavando los platos Ya arreglado el jardín Y demás Y voy a hacer unas tostadas Para cuando se despierte Mi familia Vamos Vamos A todos A todos Tía Ahí está En eco Buenos días Tía Vale Ya te estás cogiendo Tu propio Ah Las tortitas de ayer Muy bien Muy bien Pues voy a desayunar contigo Paso de preparar nada Yo también me como Las tortitas Estas de ayer Buenos días ¿Qué tal el día? Mira Estoy como una cabra Mami No pasa nada Empieza dentro de una hora Vamos a ver Qué tal tiene Está giradísimo Vale Genial Estaría bien Que te dieras una ducha Antes de irte a clase Y te irías perfect Pero no sé Si te va a dar tiempo La verdad ¿Quieres conocer A alguien nuevo? Y hacer una amistad Con un niño Vale Quiere tener un amigo Vale Neko Yo te consigo un amigo Date una ducha A ver si Si te da tiempo A ducharte Antes de ir a clase Sería Top perfect No Porque está tu madre Y te da vergüenza Un poco Es pudoroso todavía Ay pobre Está avergonzado No Mis ojos Ah Porque ha visto a su madre mear Bueno Ya cogerás confianza Tú tranquilo Aquí somos muy liberales No sé de dónde vienes En tu orfanato Mira le está diciendo Ay por favor Ceño Venga tío Es hora de ir a clase Corre 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 Muy bien Neneko se ha ido a clase Hola nena Sabes que Estamos soledas en casa Venga Venga Vamos a hacer cepillo Tú pongo el palo Y tú pones los pelillos Hay que aprovechar Hacer Con natiperadas Venga Ahora que no está el niño Que si no lo traumatizamos Ya bastante Tiene Bastante tiene con lo que tiene Corre El love Gracias Gracias Llevábamos dos meses Sin No 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 Ya está bien Ya está bien Fiesta Jolgorio Pregunta olvidada Otro examen Con hoja de respuestas Para marcar Eneko casi ha acabado Cuando se ha dado cuenta De que se ha saltado Una pregunta De las de arriba O sea que el resto De las respuestas Están todas descabaladas Empieza a explicárselo A la profesora Pero se da cuenta De que tendrá que repetirlo Pero lo solo es una prueba De nivel No afecta a la nota Confesar el error O entregar Confesar Fiuen Neko le cuenta Lo sucedido A la profesora Y esta le ayuda A pasar las respuestas A una hoja nueva Justo a tiempo Para acabar El resto del examen Aumento de rendimiento Pequeño Bien 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 Hola nena Te ha gustado ¿Qué llevo en la mano? Porque tengo Tengo una cosa en la mano Y no sé qué es Como un palo Extraño Se ha bugueado Un palo en mi mano Tengo un tenedor pegado Tengo un tenedor ¡Ah! 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 ¿Estáis viendo el tenedor Que llevo pegado ahí? Me veo ¿Pero qué? Acabo de No sé qué acabo de hacer Con este tenedor Esto es muy turbio todo ¡Chon! 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 Ahí sigo con el tenedor Ahí sigo con el tenedor Estoy hablando sola Me he quedado hablando sola Vale Todo muy lógico Puedo hablar sola Porque estoy loca Hablar consigo misma Claro que sí Habla contigo misma Con un tenedor Incrustado en la mano Ahí This is Halloween This is Halloween 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 ¡Oh! No sé Porque de repente Acaba de aparecer Natalia Y darme un abrazo ¡Qué mona! Bueno Uno de los requisitos De Natalia Es tener cuatro amigos Y tiene dos Contándonos a Mia En eco Creo O sea que no se relaciona Una caca Fuera de casa Así que acabamos de invitar A Angelina Jolie Y a Markel Punky No sé si va a venir Markel Punky Pero vamos a intentar Que Natalia se relacione Y consiga ascender Y así Que ocurre menos tiempo Y consiga más puntos Y no tenga que dormir tanto En fin Vamos a convertirla En un super sim Como mi personaje Y de esta manera Va a ser bastante más fácil Jugar con ella Y conseguiremos Nuestros logros Que es lo que queremos Mira que cara de mala hostia Hey tía ¿Qué vas? Soy Natalia ¿Cómo te quedas? Mira soy un pibonazo Que flipas Hola Natalia Si que eres un pibonazo Sí Yo también Soy Angelina Jolie ¿Sabes? Natalia Angelina Jolie ¿Te suena? No, no sé quién eres Tengo un hijo Tengo un hijo Que es un diablo Le gusta jugar Está como una cabra ¿Tú? ¿Tú tienes hijos? Vientos ¿Tú qué comes? ¿Es vegetariana? Sí, yo también soy vegetariana Muy bien Angelina Eres una crack Sí, es que yo soy así Muy wonderful de la vida Sí, eres un poco Una princesita De una casita de muñecas Así Como muy de Hollywood Muy de Hollywood Tengo 45 hijos ¿Sabes? Hostia Tantos niños Tendrás que comprar Mazo de juguete No, menudo gasto Claro Pero como estás forrada Sí que estoy forrada Sí Angelina ¿Quieres bailar conmigo? Venga No seas tonta Estoy hablando de bustos Vamos a bailar aquí mismo Sí, nena Uuuu Sí, sí Mira Uuuu Se ha animado Se ha animado Se ha vuelto loca Angelina, Angelina Ya es fin de semana Eneco ha acabado la semana Con un bien Es un resultado académico Satisfactorio Pues bueno Teniendo en cuenta Que hace dos días Que va a clase Y viene de un orfanato Y el primer día Le hicieron bullying Está muy bien Yo estoy aquí bebiéndome Un cubatazo Con mi tenedor Incrustado en la mano ¿Eh? No A lo mejor A lo mejor Deberíamos ir al médico A quitarnos este tenedor Pero no lo sé Bromear sobre el culo de pollo Eneco ¿Qué tienes el culo de pollo? Chaval Ese culito de pollo Mírale Culito de pollo Son igual Mira mía Cula de pollo Ah, que se enfada Se va a enfadar No, le ha hecho gracia Es un cachondo Vale Natalia Se ha ido a currar Eneco Tienes todo el fin de semana Para jugar Solamente tienes que Hacer los deberes Y luego ya está Prioridades profesionales Koala se da cuenta De que tiene dos compromisos Para la misma fecha La fiesta de un amigo En la que aceptó actuar gratis Y un acto corporativo Muy bien remunerado Creo que esto ya no salió una vez Debería renunciar al cheque Y ayudar a su amigo O actuar en el acto corporativo Y dejar a su amigo Ir a la fiesta de su amigo Lógicamente Sentea lo que ha rechazado Para cumplir Aumento de rendimiento Pequeño Un público algo notado Nati sabía que no era buena idea Empezar su número cómico tan tarde La gente está Todo loca Está perdiendo el control Tiene las opciones Gritar O terminar Terminar Que si grita Seguro que va mal Bueno He puesto a Eneko A hacer los deberes Mientras Creo que acaban de llegar Y ya de currar Todas las madres Efectivamente Natalia se ha ido a dormir Está muerta Siempre que llega de currar Está muerta Pobrecilla Tengo que conseguir Los puntos necesarios Para comprarle la movida esa Y que no tenga que dormir nunca más Es muy clave eso Bueno Eneko Si terminas estos deberes Tienes todo el resto Del fin de semana Para hacer locuras en casa Así que dale caña al mono Koala ha traído Ya a casa 2.844 Simoleones Natalia 216 Y todo ha ido estupendamente Eneko ya ha terminado Los deberes De todo el fin de Y ahora podemos hacer Una cenota ¿No? Mira aquí Hola mamá ¿Qué tal el curro? Pues nada He estado contando chistes Sobre Pies que huelen Y chorradas A la gente Y la gente se ha reído Menudo jolgorio Chaval Menuda fiesta Llevas en el cuerpo Pues sí Soy balón de oro De la fiesta Cuéntame Todavía Todavía Bromear sobre culo de pollo Me encanta Todavía te hacen bullying En la escuela Que le reviento la vida Ponemos una bomba Si quieres Si no quieres Pues no Pero vamos Lo de No sé Poner una bomba En el colegio Siempre es atractivo ¿Verdad? Pero no Es broma No flipes Bueno Neko ¿Qué te parece Si para el siguiente capítulo Ya que es fin de semana Has terminado los deberes Todo va correctamente Y tal Hacemos una fiesta De Halloween Para celebrar Que eres Nuevo integrante De la familia Y así conoces A los amigos De la familia Y la liamos Part de aquí En una party hard Party hard Y de paso Pues celebramos Que tengo Un tenedor Clavado En mi miembro De derecho ¡Ole mamá! Tú si que eres una crack Me encanta Bueno ya me está Yendo mogollón A trompicones Así que bueno Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Darle malita para arriba Y nos vemos En el siguiente episodio A ver si no se me crashea Porque hace dos veces Que grabo este capítulo Pero bueno Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Os quiero un huevo Decidme si os parece bien Lo de la fiesta de Halloween Para el siguiente capítulo Venga Un abrazo de koala Chao Agur Hey yo Suscribe to my channel Bitch